Les presentamos las noticias de hoy martes 30 de enero Bomberos rescatan a dos personas en vehículos dañados por la caída de un árbol en la zona 1 Bomberos municipales informan que un árbol cayó sobre los dos vehículos en la avenida Boulevard Y 22 calles zona 1 capitalina y dos ocupantes son rescatados por socorrista Suman 70 los extorsionistas en este año La policía de Dipanda detuvieron a Carlos de 38 años en la colonia San Agustín, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zabal En cumplimiento a una orden de aprehensión de fecha 22 de enero de este año Por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito girada por un juzgado de este departamento Policía Nacional Civil siguiendo los lineamientos de prevención impulsados por el Ministerio de Gobernación Reporta que estos primeros 29 días del 2024 se han capturado a 70 personas vehiculadas al delito de extorsión Requisa en desarrollo Policía Nacional Civil requisa la cárcel de máxima seguridad El infierneto Escuintla Diversas unidades, especialistas y comisarías participan en la diligencia Bajo la supervisión del director general de operaciones Edvin Gaspar Kiché Reportan fuerte carga de vehículos en la ruta al Pacífico rumbo a la capital Provial informa que el paso es complicado por la alta influencia de vehículos desde el kilómetro 17.8 de la ruta al Pacífico de Villanueva rumbo a la capital El presidente de Ecuador ordena tramitar la repatriación de presos extranjeros El presidente de Ecuador Daniel Novoa ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad La agencia penitenciaria del estado que inicie los trámites para la repatriación de presos extranjeros para que terminen de cumplir las condenas en sus países de origen Policía abate en Londres a un hombre que amenazó con una ballesta La policía de Londres dijo haber abatido este martes a un hombre en actitud amenazante con una ballesta En un hecho inusual en Reino Unido donde la mayoría de los agentes no llevaban armas de fuego Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo ¡Gracias!